El que tendría que hacer es aprender el catalán y hablar en catalán y dejar de las tonterías de los separatistas. Que se en vaya al su país. Res más. Estoy en mi país. Soy médico anestesiólogo en el Hospital Universitario de Belvice. Llevo trabajando más de 25 años en Cataluña dejándome la piel, salvando vidas. Y esta, esta es mi tierra. Mi tierra, la de mi marido y la de mis hijos. Y no voy a permitir que absolutamente nadie me amedrante. Absolutamente nadie. Y hablo español porque es mi lengua madre.